... Bueno, cuentenos que es una rícota de su mamá. Tiene así como para contarnos de su mamá. Bueno, ella pues se casó con el hijo del expresidente Alberto Llega Escabar. y anunciaron su vida pues familiar, ellos no tuvieron ni más hijos, no vivieron, no fueron. Bueno, cuéntanos, su mami cantó después, digamos que no cantó, sino que se retiró pues ya esa vida previa, nocturna, pero grabó un discurso. Sí, grabó un discurso, un discurso, un discurso, un discurso, un discurso, un discurso, un discurso. Lloria María Belmudez, Coigo, Alberto Lleras. Lloria María Belmudez, Espectaculares Lleres, Clinch, Alberto Lleras, que se hizo un programa de televisión muy especial para esa obra, que la técnica es el café de Bogotá, ahí canto yo, son caras, son gritas, es una canción que yo le hice a todo el mundo. Y mi mamá cantaba una canción que se llama Dero, que es un molero, que es un hombre, que es una canción también mía, que canta con su esposo. También está Floriana, que se llama Dero, que es un animal, que es un hombre, 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 que es un hombre. Bueno, siempre la vimos a ustedes, como se, trabajando en algunas iglesias, en matrimonios, en eventos sociales. ¿Ustedes lograron conformar, no de todo, madre y hija? ¿Fue eso o cómo contaban las canciones? Que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre. Bueno, entonces resulta que una vez fuimos a una iglesia, con unas monjitas, que mi mamá estaba escuchando, y entonces estaba cantando, con un hombre, 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 con un hombre. Entonces mi mamá se arrodilló, y lo hagan con una iglesia, mi mamá es un hombre, pero son los pingüinos, los pingüinos. Entonces mi mamá se arrodilló y dijo, Señor, perdónalas porque tú sabes lo que canta. Entonces desde ahí, mi mamá dijo, porque su merced no me quise componer música lirica, clásica, bonita, que sea fuera de lo común. Entonces, como yo tengo amigos que soniantes de la Fundación Mónica y de la Sintonía, entonces ellos nos acompañaban para los matrimonios, para las comuniones y partizos, pero siempre en música especial. Entonces, me acuerdo que una vez en misa, cuando llegó un señor, le dice la bendita, que es un señor, perdón a mi padre, que es que lo más lindo y florita canta. Yo brinco, yo oigo las misas por florir y por latir, porque las misas son muy aburridores. Entonces, había ciertos serios, que eran muy bonitas como solos, porque estos mamá aplaudían, y que oigan, y oigan, y oigan. Tengo una gran satisfacción por él hacer unos conciertos de música clásica, pero maravilloso. Entonces, mi mamá también me enseñó a seguir algo, o sea, en el horario, 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 o sea. Amigos, Martín de Díaz nació en el municipio de Pandi, Cundinamarca. No, 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 el maestro José Portazo Solcalvo, quien escribió un texto, que lo puede conseguir, Martín de Díaz, la única, él le preguntó a ella, y ella misma, con eso, fue en Pandi, Cundinamarca. Otra cosa fue que ella se vivió en San Bernardo, y en Imbolón, San Tolima. Pero ella nace, en el nacimiento, ella fue en Pandi, Cundinamarca. Bueno, en todo caso, pues, ¿ya tuvo cuántas semanas? Entonces, estaba. Mi tía Elmira... ¿La Elmira que fue? Entonces... Sí, porque cuando estaban en el pueblo, mucha gente le decía a mi mamá y a Elmira, ¿por qué no se van a provocar? 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 Y así fue. Entonces, era… su papá, mi tía o mi tía, mi tía. Es así, el que ha hecho, con una noche, en el que yo fui, ese que trabajaba muy cansado, tocado los maravichas, el aluno, y las oma y las oma así. Y así fue. Amigos, si ustedes ven, en YouTube hay un video que circula, bueno, va varios, no solamente uno. El maestro Lucho de Núdas grabó aquí en 1962, una edición ahí en 24, arriba de la serie, grabaron varias obras, ya estaba Luis ahí y Matilde Díaz bueno, ahí hay una persona que sale tocando las maracas ese era el maestro Luis Díaz, hermano de Matilde Díaz pero él se fue para Estados Unidos en la década de los años 60 tal vez bueno, vivió allá, supongo que se dedicó a la música, no sabemos a lo que estamos enterando después del fallecimiento pero él también creo que hizo la segunda voz en un porto que se llama Mayanita, 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 prepara esa música me gustó mucho, lo mismo que Linda Caliñita Luis Díaz, que dice, eso fue éxito tanto que lo grabó, pasó una más tercera con la voz de Olga Chobins entonces, mire, queremos hacer esto porque, afortunadamente, en Colombia amigos, voy a hacer una confesión yo emité aquí, bueno, estábamos almorzando acá en un restaurante, en galerías y muchas personas, yo les dije, a la isla del maestro Lucho de Jules todavía recuerdan el legado de este gran músico y esta extraordinaria cantante entonces, yo le dije al maestro José Portacio, a Patricia Bertúres, a Tomás Benítez que no podíamos dejar pasar por desapercebido esta fecha porque, bueno, esta ha sido una de las, tal vez, si no fue la mejor, pues una de las mejores voces porque ella influenció a muchas de las cantantes de Mayanita Martín de Díaz les abrió la puerta ¿Cómo fue? Ah, bueno, Aidea Barros Redesma fue una cantante barraquillera que llegó a Bogotá pero antes de Aidea, bueno, no sé, parece que ella me invasó a la maestra Martín de Díaz ¿Es un pedo más fue él? Sí, sesenta y... no, no, ellas se separaron en sesenta y tres de los maestro Lucho y a Aidea llegó como en sesenta y seis, aproximadamente entonces, hay un lazo recomendado por Esthercita Moreno desde Batuquillo bueno, hay muchas historias, pero como estamos dedicando nuestras memorias con su aquí tenemos su hija, que nos puede dar testimonio de su vida y obra bueno, cuéntenos, Manny grabó los discos, ya no como esta vez, sino como Marcos Chilques no sé si me acuerdo de eso claro, ella grabó un disco, grabó también con Sería Cruz Las Viranderas bueno, a ver, cuéntenos, ¿le hicieron como homenaje aquí en el Teatro Libre? Sí, pero también que se le conozco sí, vino a cantar y Beto Díaz, el pianista de eso mismo es un musical por ahí en Batuquilla de Pintana, Matilde Díaz se llevó de pianista uno de los mejores que hubiera en Estados Unidos Armando Velázquez, un escaleño y luego hay que cantar en Estados Unidos de los mejores musicales que hubiera en Colombia entonces, ustedes pueden ver sus videos ahí Matilde Díaz cantando unos boleros amigos que cosa espectacular casi que podría decirle que murió con la misma voz, la misma afilación cuéntenos un poco más de su mami aparte, ¿qué se dedicaba a ella? ah, no, ella tenía una French School una película porque al dentro de las clases se venía en la casa y entonces ella se dedicaba con una película súper rica, súper rica y también tenía una lora que yo le di clases de escolar y era divina la lora porque yo le cantaba las cosas de mi papá y entonces le decía la lora sol, sol, sol sol, sol sol, sol y la lora y la lora y le pedía y le pedía y le pedía toda, toda la sintonía ya que estamos aquí miren, el repertorio que grabó Matilde Díaz con la orquesta de Lucho Alcunes sin cuidado casi que todos los números fueron éxitos pero vamos a enumerar lo que la gente más conoce en Colombia la obra bandera de Lucho Alcunes y bueno, yo diría que Carmen de Bolívar eso fue grabado en 1946 aquí en Bogotá cuando Lucho Alcunes trabajaba en el Hotel Granada y los músicos ahí estaba Alex Novar Luis Uribe Bueno que estaba también la conquista y la lorista barriquillero papá de Blanquita la pianista ya se me escapa bueno, ahorita les digo bueno, había, estaba el legrito Jack bueno, entonces mucho orgullo se atacó con una, no con una orquesta grande, no con un grupo pequeño pero ellos aquí grabaron la primera versión del porro Carmen de Bolívar esa ha sido tal vez la obra insignia y claro, Colombia está requerida, es un himno todavía todos esos números amigos fueron grabados por Matilde Díaz y cuando yo fui con Alcunes, una policía que estaba en Nueva York y hay los amigos también, que nos encontramos en Nueva York en Nueva York, los grabandistas que se dirigían a la ciudad fue grabandista que le decía a mi mamá por un año en Nueva York y por un año en Nueva York y por un año en Nueva York porque eran todos los que nos viven que habían ido al teatro y los chicos con mi mamá entonces, habían los ángeles unos ángeles Bobby Lewis le decía a mi mamá y el presidente es un hombre que no había hecho el pecho a la que cantaba los ángeles los ángeles Bobby Lewis ingresó a la orquesta del Maestro Lucho en 1960 yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y yo soy Cartagena le llevé unos CDs de esas presentaciones yo lloraba como un niño de la nostalgia Bobby Lewis, un gran cantante empezó a hablar en Cartagena con la orquesta de Zora Fuentes pero el Maestro Lucho lo mandó a llamar porque ya Martín de Díaz y el baterista le quedaba forzado porque el trajín que tuvo la orquesta de Lucho del Mudez y Martín de Díaz en Medellín fue fuerte eso era desde la voz de Antioquia motivada un programa masculino sin ver o sea, la primera vez bueno, la voz de la Víctor fue aquí en Bogotá pero la mejor época dorada de Lucho del Mudez y Martín de Díaz fue en Medellín desde 1948 ellos se fueron a principios del año o sea, que ellos no los oyó la muerte de Guatiliés de Gaitán en Bogotá no los oyó, sino en Medellín hasta 1962 cuando regresaron porque los trajo un cantante cubano, René Cabello los trajo para trabajar aquí y saludo mucho rápido y en Medellín en Bogotá